Después de la calle 8, ahora la ceiba espera con certeza ser conectada por el corredor turístico, un proyecto que está previsto iniciarse en 2025, por el que vienen luchando desde hace años varios sectores de esta región. Es un gran proyecto, son casi 220 kilómetros de pavimento que va a venir a colindar a esta zona de aquí. ¿Cuándo inicia? Bueno, ese proyecto lo estamos licitando nosotros el mes de septiembre, esa es la licitación, la licitación dura aproximadamente unos dos meses, septiembre, octubre, y estamos dando la orden de inicio a final de año, diciembre, noviembre, diciembre de este año, pero el tiempo de ejecución de esa obra es de 24 meses calendario. Entonces probablemente lo llevemos a un buen paso al cierre del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, pero no lo vamos a poder finalizar en este gobierno, el corredor turístico, porque claramente son 228 kilómetros de pavimento, en este caso de asfalto, desde la barca hasta aquí la ceiba. Hay una esperanza de los empresarios en que este proyecto en la carretera SEA 13 por fin se concretice, pues de esto depende el desarrollo económico e industrial de la ceiba y de todo el litoral atlántico. Definitivamente que necesitamos este tramo carretero para desarrollarnos como región, y es una inversión que el gobierno central adeuda a toda la región del litoral atlántico, debido a que la carretera SEA 13 no está ya en las condiciones óptimas y también funcionales. Hemos tenido también el riesgo en cuanto a los puentes, como por ejemplo con el puente Danto. ¿Verdad? Ahora pues ya tenemos un segundo puente con la calle 8. Desde que la carretera SEA 13 se pavimentó hace más de 30 años, no se ha vuelto a rehabilitar y eso ha pasado factura. Y con el corredor turístico hay una expectativa de tener una vía mejor hacia el Valle del Aguán. Bueno, yo escuché esa promesa de ellos, del gobierno, pero la realidad pues es otra, porque ya miran ustedes ahí en la parte de escombro y la mapa que está bien dañado y nosotros pues estamos esperando que lleguen otra vez a rehabilitarlo, porque la realidad es que el polvo es exagerado para los niños que van a la escuela y para los vecinos que tenemos viviendas ahí. Bueno, con Trujillo estamos negociando con la cooperación española, con el Banco Mundial, para poder iniciar con la primera etapa. La primera etapa de salida de la ceiba, verdad que sería el tramo B del corredor turístico hasta Zabá, Colón. Esa sería la primera etapa, porque lo que pusieron de disposición de fondo fueron 74 millones de euros, si no me equivoco. Para Telenoticias en Cámara, Jonathan Ruiz, informó Luis Lemus.